No me lo pases, no me lo pases, te vacío, no me lo pases Mierda, ¿qué ha pasado? Madre mía, vaya latencia Ahora lo estoy sufriendo yo, pero no veo aquí que ponga ¡Ojo! Sacazo, tío, a 211, mejor saque imposible, ¿eh? Uy, 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 uy Ojo, cuidado que me animo a sacar mejor Vale, cuidado con los globos ¿Qué hace? ¿Qué hace el conmigo? Madre mía Me responde un poquillo lento, pero bueno Vamos, buen golpe Angulito Y A reventar esa bola, va a llegar Pero se le queda fuera Vale, a ver, a ver, a ver el saque Porque Complicado, tío Porque te hacen un globo contra Contra la peña esta No Contra la peña O sea, jugando, claro Jugando online No te hacen a lo mejor el globo del tirón Pero aquí cuando Perdón Jugando contra la IA no te hacen el globo del tirón Pero jugando aquí Online Aquí sí En cuanto pueden Te hacen el El golpe Y Y pa' tu casa, ¿sabes? Bien a los pies Vamos a poner una más profunda A ver si apretamos Bien Venga, vamos a intentar centrarnos Quítate la arena Di que sí Y De momento Saque normalito Aprieta Vamos a jugar el paralelo Para pillarle contra pies Al final aquí hay mucha estrategia, tío Y eso es lo que mola Jugar un poco con la mente del contrario Buscar los contrapies Por ejemplo Mira este Fíjate Y ahora ya profundo Y paralelo Lo que pasa es que no me ha salido muy bien Pero bueno Buscamos el revés Vamos a hacer un cortadillo Y me la ha pillado el a mí Me ha pillado el a mí un poquito más Bueno Al cuerpo un poco Al cuerpo otro poco Y apretamos Y ya está Mesa bolea Es increíble ¿Podemos ver la repe? Sí, se pueden ver ¿La puede quitar él? La pregunta No lo sé Pero bueno Tampoco voy a ver la repe Por respeto Ya hemos visto que es muy impaciente He jugado esta vez cruzado Porque Le he jugado todo el rato Paralelo Y cuidado aquí Pon Qué buena Qué buena Buenísima 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 Mira que le he apuntado al revés Porque digo Bueno Pero bueno Igualamos Ah no Perdón Iba a ventaja mía Ostras No, no Ni lo sabía Buen saque Buen saque Ojo Porque el saque Como lo pillas bien Ojo Línea Pero bueno Vamos a subir No No he subido bien Vale Vámonos Para atrás Crack Vámonos Que se complica el temario Uff Se me va afuera Qué lástima Qué lástima Coño Otra vez igual Tío Me ha metido la misma Imbécil Vamos a quedarnos Un poquito En línea La verdad Vamos a buscar Algún golpe Bueno Perfecto Igualamos Y a ver el saque Bien Ya le estoy dando Un poquito más De colocación Lo notáis Ahora que lo estoy practicando Sin tanto miedo Qué buena Carlitos Bien Ha fallado Intenta pillarme El contacto Y lo hemos Hemos recuperado Vamos a ver si podemos romperle Ahora Está intentando Apuntar Y Y vamos a meternos Bueno Buen golpe Vale Buen revés Y se le queda Y se le queda Y se le queda en la red Hay que jugar mucho Con la Respiración Y con la respiración Me refiero a Relajarte en los puntos Y que falle el rival Porque Ya vemos Que El juego Muy 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 ¿Cómo llamarlo? No me sale la palabra Corre, 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 corre No llego ni de coña Muy Muy desafiante Muy castigador Muy Buena Uy 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 Tenía peligro A ver si me sale la palabra Que quiero decir Lo he pillado ahí un poquito Ay A lo mejor una dejada hubiese molado Aquí la dejada Uf Que mierda dejada Creía que me iba a tirar Paralelo Por eso Me he quedado muy parado Punto de 6 Vamos a ver si podemos hacerlo Buena Y se le queda Bien El juego Joder No me sale la palabra Hace cuánto Hace cuánto No jugabas Online Todo spin Contra una persona Pues 12 años Quizás O 10 años Es que es una locura En el último juego Lo jugué Bueno No, mentira Menos A lo mejor 4 o 5 años Pero claro 4 o 5 años Y jugué Muy poco Buena Buena Bien Bien, bien Este gameplay Lo voy a poder subir al canal Lo veo apto Así que Os recuerdo Suscribiros al canal Para no perderos Ningún vídeo Y muchísimas gracias Tío De verdad A todos los miembros Vaya pedazo De golpe Nos invertimos Pero nos ha salido Un churro Esa inversión Inversión No la inversión como tal Pero si el golpe Y eso ha sido Una Putada Bien Bien Me quería hacer el paralelo Pero eso no he terminado Subir Pero bueno 1-0 Vamos a ello Buen paralelo Vamos a buscarle el revés Seguimos buscando el revés Vámonos para atrás Un poquito Muy buena Hay que mejorar La colocación de piernas Porque ese Ese punto Me lo he comido La verdad A ver ese paralelo Ni tan mal Bueno Intentaba apretar ahí Pero es eso Hay que jugar un poco Con Bueno Variar los golpes Ponerlos más rápidos Más lentos Porque al final El juego castiga mucho Los golpes Que no son No son precisos Entonces hay que aprovechar Eso Tío Bien Muy buena Muy buena rotura Vale Intentando ahí sacar Angulito Ay que flojo Hemos llegado bien Corre Nos defendemos a su revés No se invierte Con lo cual Ay que lástima He cubierto demasiado Al paralelo Pero bueno Eso se va ajustando Está intentando sacar cortado Muy angulado Lo cual Veo lógico Y el segundo Se lo juega demasiado No deberías Teniendo un 30 iguales Y teniendo un partido Que no está siendo Muy fácil Que digamos No se espera Que se vaya a su derecha ¿No? Entiendo Ay que mierda De golpes Por cierto No me pone nada de conexión Significa que la conexión Va bastante bien ¿No? Yo no estoy notando Uy Yo no estoy notando nada ¿No? Vamos a sacar Vale Ahora A correr Oh que lástima Que buena Que buen globo Muy muy buena Brutal el globo Si señor No era tan fácil hacerlo Venga Buena Hola alta Contrapié Y apretamos aquí Lo que pasa Que no preciso Tío Sabía que iba a jugar esta Porque ya me la he hecho Varias veces Buena Y vámonos De momento Paciencia Uy que mal El golpe ese Pero se le ha complicado Carlitos Pero se ha movido mal Vale A alguna le saldrá Y cuando le salga Me meterá el ace Las cosas como son He intentado ponerle nervioso Pero como veis De nervioso Nada Vale Pelota alta Que buena Ojo me entra Y falla Intentando buscar El ganador No me gusta nada Que la animación esta De dándose en el pie Salga todo el rato La verdad Porque sale Mucho Buena La volea A los pies Buscando los pies ¿Qué hace? Y lo tengo Bien 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 Por este momento No vamos mal Encaminado ¿No? Vaya puta mierda Esa Que loco Vamos a sacar Liftadete Y se juega Jugando muy al estilo De Carlitos Alcaraz ¿No? Jugándose esos Segundos saques Buenísima Buenísima Rápida Y profunda Tranquilita La enochi Madre mía Con los gritos Muy rápida la bola Muy rápido el saque Se tiene que notar eso A ver si sacamos un Saque mejor Buscamos el contrapiel No lo hemos encontrado De milagro Al revés Corre Uff Me ha roto ahí un poco Vale Recuperamos La estaba esperando Vamos a ponerla Más Profunda Está costando Más Todavía Uff No tanto No tanto Se alegra Normal Vamos a ver si podemos Hacer un ace Buah Es complicado Me juego el paralelo Me juego el paralelo Y animación reciclada Del PS4 Esa animación Es totalmente reciclada Esta ya no Esta ya no Pues buena victoria Primera victoria Realmente Tu contingante Tiene una conexión Adecuada Ahora ha bajado Porque no me ha dicho Nada en ningún momento Y ha bajado ahora Las tres rayitas En todo caso Y bueno Bastante bien Me ha gustado La verdad Mejor que el PS4 Me dice Hipo Emotion By Rondori Pues Haré un análisis Profundo de este juego Sobre todo Comparaciones Así que Suscríbete al canal Sígueme Y nos vemos En los próximos vídeos Es lo único Que te puedo decir